Oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, ay cuándo y cuándo, ay cuándo me encontraré contigo. Enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura, desencadenaré mi poesía sobre tu territorio. Hay hombres mitad pez, mitad viento, hay otros hombres hechos de agua, yo estoy hecho de tierra, voy por el mundo cada vez más alegre, cada ciudad me da una nueva vida, el mundo está naciendo. Pero si llueve en lota, sobre mí cae la lluvia, si en Lonquimay la nieve resbala de las hojas, llega la nieve donde estoy. Crece en mí el trigo oscuro de Cautín, yo tengo una araucaria en Villarrica, tengo arena en el norte grande, tengo una rosa rubia en la provincia, y el viento que derriba la última ola de Valparaíso, me golpea en el pecho con un ruido quebrado, como si allí tuviera mi corazón una ventana rota. y el viento quebrado, como si allí tuviera mi corazón una ventana rota.